Con sentimiento a mi gente, oiganlo bien, un golpecito llanero Lo escribí con gran cariño, aunque estoy un poco triste, no siento pena en hacerlo Con sentimiento a mi gente, oiganlo bien, un golpecito llanero Lo escribí con gran cariño, aunque estoy un poco triste, no siento pena en hacerlo Ya no soy el mismo de antes, parrandero y mujeriego, no tengo la misma fuerza y me fallan los reflejos Y la gente a mi me dice, te veo cansado, no miento Cuando voy para mi casa, pasa un ratico bueno, me causa mucha tristeza por todo lo que estoy oyendo Mi viejita a mi me dice, ya te estás poniendo viejo Arpa Desde pequeños señores, Ricardo Julio sabía que iba a ser coplero Y por causas del destino, también compongo criollito y soy tremendo veguero Desde pequeños señores, Ricardo Julio sabía que iba a ser coplero Y por causas del destino, también compongo criollito y soy tremendo veguero Y aquí pa'lante señores, el monte se vuelve orégano Porque pa'lante, pa' allá, te los digo compañeros Seguiré con mis canciones, cantando como el guerrero Quien me diga que estoy viejo, rápido le iré diciendo Viejo es el camino real, mi viejito fue mi abuelo Seguiré siempre pa'lante como un cantor sabanero Viejo es el camino Viejo es el camino real, no區 picante